de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la excelente labor contra la corrupción del comisionado Iván Velásquez Entendemos que las investigaciones empiezan por los casos más recientes y pronto alcanzarán, aunque ya empezaron, a los corruptos de UNE, empresarios, mafiosos y otros Vamos con nuestro siguiente usuario que es Tiger Leo que escribe ¿Y Archile y Sinibaldi? Los de Alvavisión, Sandra Torres Los involucrados en el transurbano, UNE Los de Obredech ¿Cuándo? ¿Acaso son sus jefes o tienen arreglos con ellos? ¿O es cierto que inventan pruebas contra otros? Julio Cacet también comentó El mandato debe de ser indefinido porque lo pide el pueblo honrado y no un corrupto Ed Chac Excelente En Guatemala no hay alguien que haga semejante trabajo Debería de ser indefinido Nuestra usuaria Dino Lavelis también comentó Los guatemaltecos honrados estamos agradecidos con CICIG y en especial con el comisionado Iván Velásquez Para ver todos los detalles de la extensión del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala Lo invitamos a que usted visite nuestro portal whatevision.com Y recuerde que este espacio está dedicado para conocer todas sus opiniones Por ello lo invitamos a que lo siga haciendo a través de nuestras redes sociales Fue un gusto acompañarlos William Estos son algunos de los comentarios que ya se generan en las redes sociales De inmediato Andrea vamos a Torre de Tribunales Ahí a las afueras se encuentra nuestra compañera Ana Morales Nos da información respecto al caso denominado La Línea El caso de defraudación aduanera El expresidente Otto Pérez Molina ha solicitado precisamente Que la Comisión Internacional contra la Impunidad sea separada del cargo del caso Este caso de defraudación aduanera Pero también se habla de que se han realizado allanamientos esta mañana Para conocer cuáles fueron los motivos reales de los momentos en que se internó A la ex vicepresidenta Roxana Valdetti para trasladarla de prisión a un centro asistencial Estos allanamientos se estarían realizando en Misco Ana, vamos adelante con la información El Ministerio Público ha realizado tres allanamientos Esto en relación a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti Recordemos que ha quedado bastantes incógnitas esto sobre su hospitalización Recordemos que uno de los últimos informes que fue otorgado por parte del INACIF Bajo la dirección de Cabrera, de Mary Cabrera Ha dejado mucho de qué hablar Puesto se señalizaba que necesitaba ser hospitalizada Esto por una bacteria Sin embargo, una nueva evaluación bajo la nueva dirección del INACIF Señaló que no ameritaba su hospitalización Por lo tanto, se han realizado tres allanamientos Uno en un laboratorio, como también en un hospital Y en una casa particular Todas están ubicadas en el municipio de Misco Ante esta situación, la investigación la está realizando la Fiscalía Especial Y de esto les estaremos informando en nuestras siguientes emisiones Por una Guatemala en Paz Ana Lucía Morales y Marvin Pérez Y en otros temas, siempre en torre de tribunales En este caso, en el juicio botín registro de la propiedad Hoy, la exregistradora Anabela de León solicitó Que se revisaran las medidas de coerción en su contra Pidió ser trasladada con una medida sustitutiva a su vivienda Y que sea tratada de la misma manera en que son tratados El hijo y el hermano del presidente Jimmy Morales Escuchemos Es triste, después de haber luchado contra la corrupción Y haber luchado por Guatemala Y tener una trayectoria limpia Que a mí se me haya difamado, injuriado y calumniado Y que ahora yo no soy nadie Como ya lo dijo mi hijo No soy nadie Ni siquiera quieren juntarse conmigo aquí Yo me siento aparte Todos los procesados por allá Porque no quieren juntarse conmigo Ni me hablan, ni aquí, ni en la prisión Entonces, son condiciones muy diferentes Son condiciones desiguales No tienen la edad No están enfermos como lo estoy yo Ella tiene que estar en su casa No va a salir de su casa Con vigilancia Porque ahora se hace completamente viable Así también someterse al cuidado o vigilancia de una persona Yo me constituyo como su garante Honorables juzgadores También presentarse periódicamente ante el tribunal o autoridad Que vaya a firmar el libro todos los días Si ustedes lo estiman necesario Honorables juzgadores El arraigo Por supuesto Lo aceptamos El caso de los señores Morales A ellos vienen Y muy atinadamente Se les otorga Medidas sustitutivas En ley Muy atinadamente Y más sin embargo Se les otorga Las medidas sustitutivas Incluso bajo los mismos argumentos Que planteó el ministerio público Con mi patrocinada Que existía un peligro Por poder político Por un etcétera Etcétera Más sin embargo Aquí se ve La desigualdad de condiciones Y siempre en este mismo caso Otros 10 sindicados En este caso Botín registro de la propiedad Solicitaron también La revisión de medidas de coerción Esto ante el tribunal décimo tercero Los defensores solicitan arresto domiciliar Y la firma Incluso diaria en el ministerio público También indicaron Que no representan Ningún peligro Ni obstaculización A la investigación El ministerio público Solo accedió A que se otorguen Medidas sustitutivas A Otto Flores Villa Ante los argumentos De la defensa Y los querellantes Ahora será El tribunal Quien decidirá Si otorga O no Estas medidas A los 10 Sindicados Y vamos ahora Al Congreso de la República Porque los diputados Podrían integrar esta tarde La Comisión Pesquisidora Esto para conocer El antejuicio Contra el presidente Jimmy Morales Por supuesto Financiamiento electoral Ilícito Dulce Rivera Con el informe Dulce Gracias Julia Muy buenas tardes Hoy los diputados Podrían integrar La Comisión Pesquisidora Que conocería El antejuicio En contra de Jimmy Morales Por financiamiento Electoral ilícito Hasta el momento El expediente No ha ingresado Al pleno Pero se espera Que este pueda estar conocido Antes que inicie La sección plenaria No me están garantizando Y siendo ustedes Parte del Estado En ese momento Existía peligro De los abogados El numeral 1 Pues no podría Para no retirar El antejuicio Ahora La pesquisidora Se tiene que conformar ¿No van a bloquear Ustedes No van a bloquear La sesión Si tienen órdenes De venir Al pleno Claro En cuanto a las acusaciones De financiamiento Electoral Ilícito Los diputados De FCN Nación Han asegurado Que no obtenían Conocimiento De cómo se manejaban Las finanzas Juan Orozco En específico Ha asegurado Que la responsabilidad Debería ser Entre Jimmy Morales Y Javier Hernández Franco Quien en ese entonces Era el secretario general Y el secretario de finanzas En la campaña Digamos Cada quien tenía Su función Y él era el encargado De las finanzas Luego Cuando vinieron Los reparos Se nos informó En cierto momento Que se estaban Desvaneciendo Los hallazgos ¿Y ahora Cómo miran Que concluyen Los hallazgos Con un antijuricio Contra De Morales Pues habrá que esperar Que la comisión Pesquisidora Se constituya E investigue Y en todo caso Si hubiese una responsabilidad Por financiamiento electoral ¿El ministro crea Que no sería Contra Javier Morales Sino contra Javier Hernández? Pues ese Ese factor legal No sé Cómo es la Corresponsabilidad En cuanto A la entrega De cuentas Porque Si el secretario general Me imagino Que Refrendan Los estados financieros Que se entregan Y el Y el secretario de finanzas Yo Creería que es compartida La responsabilidad ¿Cuáles dos casos Si los dos tendrían Que haber tenido Conocimiento De dónde ingresaban Los Así lo considero Para entrar a conocer El antejuicio En contra de Javier Morales Se necesitan 80 diputados Presentes En el hemiciclo Y así Integrarlo Por sorteo Con cinco Congresistas El primero sería El presidente El segundo El secretario Y los tres siguientes Serían los vocales Además También se plantea Que la comisión Pueda tener Un plazo específico Otorgado por el mismo pleno Para entregar El informe circunstanciado Por una Guatemala En paz Dulce Rivera Y Bayron Secaida ¿Y qué ocurre Con el presidente Jimmy Morales En donde se encuentra Pues él Mientras se espera Y se mantiene La expectativa De esta situación De si se conforma O no La comisión pesquisadora El mandatario Se mantiene En diversas reuniones El día de hoy El señor presidente De la república Estará sosteniendo Una reunión Con ganaderos Quienes le solicitaron Una reunión Para manifestarle Su apoyo El apoyo A la institucionalidad En Guatemala Al respeto Precisamente De la independencia De poderes Del estado de derecho Así que esta es Una de las reuniones Importantes Que está teniendo El presidente El día de hoy Y precisamente Juan Carlos Zapata Director ejecutivo De Fundesa Indicó que ante La crisis Que atraviesa El país La postura Que mantiene Fundesa Es de respeto Diálogo E interés Por fortalecer Las instituciones Por lo que También afirman Mantienen Un diálogo Abierto Lo que ha habido Es un acercamiento Como lo ha habido Con la fiscal general Como lo ha habido También con el comisionado De CICIC Lo que estamos Trabajando Es un acercamiento Desde diferentes sectores De hecho ha habido Un llamado También de otras Organizaciones A promover Un diálogo En donde pueda Participar El procurador De los derechos Humanos La Procuraduría General de la Nación Se ha trabajado También con el G4 Universidades Como la Universidad Rafael Landívar La Universidad De San Carlos De Guatemala Porque creemos Que esta es Una buena oportunidad Para empezar A retomar Muchos de los temas Institucionales Que el país requiere La reforma A la ley electoral Y de partidos políticos La reforma A la ley De servicio civil La reforma A la ley De contrataciones Y las reformas Que están pendientes También al sector Justicia Entonces por eso Es tan importante Que todos los sectores Trabajemos En un esfuerzo Conjunto Para poder acercar A la población Y que esto le permita Al país Seguir adelante Tener instituciones Más fuertes Y que esto le permita A Guatemala Mayor prosperidad Y el vocero Y el vocero presidencial Heinz Himann Confirmó Que es de revisar La agenda presidencial Para saber Si se podría Efectuar Una posible reunión Con la fiscal general Telmaldana Pero de momento No se puede confirmar Ese encuentro En este momento Yo no les puedo Confirmar Ya que no hay Una solicitud Formal Por escrito De parte De la señora Fiscal En ese sentido ¿Portavoz Sería dispuesto A hablar No se lo puedo confirmar Habría que Esperar La solicitud Oficial Y verificar En la agenda Del presidente Si se le podría Recibir En los próximos días Nosotros Como ejecutivo Tuvimos un pronunciamiento El día domingo Y se está respetando La resolución De la corte De constitucionalidad Por lo cual El señor Velázquez Continúa en el país Vamos ahora Con nuestra compañera Verónica Ahora antes Al ministerio público Porque en este tema De financiamiento Electoral Ilícito Continúa la investigación Por más denuncias Más de 20 denuncias Desde el año 2015 Verónica ¿Qué es lo que está ocurriendo? Adelante con la información Hasta el momento La fiscalía Contra delitos Electorales Se encuentra En investigación De 28 denuncias Por financiamiento Electoral Ilícito Parte de ello Nos explicaba El fiscal Oscar Shaad Quien ha encontrado Dificultades Debido a que la ley Surge en el 2012 En este caso Resaltaba Que existe Una parte Administrativa Que la maneja El Tribunal Supremo Electoral Y la otra Que es Por la posible Comisión De un delito Que se maneja Desde la fiscalía Yo creo que lo más importante En el tema administrativo Es la transparencia Del partido político Hacia el Tribunal Supremo Electoral Pero más importante Aún Es la transparencia De donde provienen Los fondos Nosotros Vemos Al hacer el análisis De cualquier denuncia De financiamiento Anónimo Que simple y sencillamente El partido político No es transparente Con el Tribunal Supremo Electoral Porque el Tribunal Supremo Electoral No puede determinar Quien está financiando Este partido político Y al no poder Determinar Quien está financiando El partido político Bien lo ha mencionado En su momento La fiscal general Y el comisionado Que nos topamos nosotros Con la verdadera esencia De donde está la corrupción Las denuncias Datan desde el 2015 A la fecha En este caso También parte De las complicaciones Que resaltaba Es que la ley Que existía antes Que desde el 2007 Contemplaba Que los documentos De un partido político Solo tenía la obligación De guardarlos Por cinco años Por lo que Ha habido documentación Que ya ha sido destruida Derivado a que La ley no contemplaba Que se guardara Ahora la ley Contempla Que se guarden Hasta 15 años Atrás Documentación De un partido político Por una Guatemala En paz Verónica Orantes Y Silvia López